Mientras que el gobierno del estado sigue dotando de unidades de reciente modelo a los municipios del estado de Guanajuato, en San Diego de la Unión las unidades que cuidan del municipio son completamente descuidadas y algunas están en abandono. Y es que resulta incongruente que los ciudadanos del municipio de San Diego de la Unión exijan que seguridad pública se encargue de vigilar el orden y la paz social, cuando los elementos de seguridad pública no cuentan ni con las herramientas necesarias para cumplir con sus labores. Basta con ver las unidades, esas que han sido golpeadas, rayadas y hasta dejadas en el olvido por quien dirige la dirección. Unidades de seguridad pública, de esas que últimamente dio el gobierno del estado y de modelo reciente, son usadas por los altos mandos, quienes han dejado desprotegidos a sus subordinados, mandándolos a la guerra sin herramientas necesarias para que puedan cumplir su chamba. Y es que solo basta con ver la unidad que tienen comisionada para los operativos intermunicipales, siendo los elementos que viajan varios kilómetros para acudir a municipios como lo son Dolores Hidalgo, San Miguel de Allende, San Felipe y hasta Ocampo, Guanajuato. Neumáticos en malas condiciones que ponen en riesgo su vida. Y es que recordemos que antes de ser elementos de seguridad pública, son ciudadanos e integrantes de familia, que salen a cumplir su noble labor, garantizar el orden y preservar el bien social. Sin embargo, por parte de sus mandos, viajan desprotegidos y quedan vulnerables ante un hecho delictivo. Eso sin contar que durante lo que va de la Administración 2018-2021, la entrega de uniformes se ha limitado a una sola ocasión en lo que va del periodo encabezado por el alcalde municipal Diego Alberto Leyva Merino. ¿Será acaso que el compromiso de cuidar y garantizar un municipio seguro quedó solo en promesas de campaña? Donde además solo lograron ilusionar a los elementos, haciéndoles creer que en esta Administración sus condiciones de trabajo serían mejores. No cabe duda que el municipio de San Diego de la Unión Guanajuato, para cuidar de los ciudadanos, primero debe de cuidar las condiciones laborales de sus elementos, esos que en plantilla no logran ni cubrir los reportes de cabecera municipal, mientras que sus altos mandos se pasean en las unidades de reciente modelo y las cuales incluso ya han sido descuidadas, dejando entrever que no es su prioridad cuidar o reparar para brindar un mejor servicio. Para el Sistema de Noticias de Tema Independencia informó Mario González, con imágenes de Joel Hernández.